... ... Hay días que todo sale bajo par... ...en Andalucía... ...todo el año. Bueno pues yo empecé cuando tenía más o menos 4 o 5 añitos... ...en vez de llevarme a la guardería de mi madre... ...pues me dejaba subirme encima del carrito... ...y bueno, ahí gracias a mi madre es donde trajo todo. Las ganas me han surgido a raíz de que mi madre se involucró mucho conmigo... ...y me ayudaba a ir en los recreos... ...a aprochar ahí al Salé, en Valencia donde yo vivo... ...y mucho, todo se lo debo ahí. Yo me lo planteé cuando me volví a Estados Unidos... ...tendría 20 añitos... ...que dejé los dos años que llevaba de marketing allí... ...me vine aquí y bueno... ...nunca se sabe lo que va a ocurrir el día de mañana... ...pero bueno, todo se ve. Yo estuve de compañero de cuarto con Anthony King... ...que fue gracias a Dios un compañero muy bueno... ...en el cual me pude fijar y aprender mucho... ...y hombre ahora está número 4 o 5 del mundo... ...o sea que es todo un ejemplo ¿no? Yo creo que más que nada le saqué de muchos problemas... ...porque le gustaba mucho la fiesta. Es mi primer año en el Tour y hombre las cosas... ...el nivel es muy difícil y los campos son muy exigentes... ...y bueno, acabo de empezar los 5 primeros torneos... ...y ahora que empieza por Europa es cuando creo que hay que... ...hay que dar el dedo de pecho y empezar a jugar bien. Ahora es la etapa donde yo creo que tenemos más ventaja los europeos... ...llegamos 5 o 6 torneos en Sudáfrica... ...y realmente lo que nosotros conocemos es Europa... ...es la hierba, es la misma... ...entonces estás más acostumbrado y tienes más posibilidades de jugar mejor. Hay mucha competencia y sobre todo cuando hay tanto dinero... ...y tanta gente que pelea por puestos... ...la competencia es enorme... ...entonces pues un chaval de 23 años recién llegado... ...o se calma y deja de tirar la bandera o va al centro de grino... ...o te encuentras muchos problemas. Espero pelear por algún torneo... ...realmente mi sueño de toda la vida ha sido ganar un torneo en el circuito europeo... ...y espero que si no es este año que venga con el tiempo. He peleado por alguno pero tengo que estar muchas más veces peleando... ...para que al final pueda ganar uno. Hace falta mucha suerte y sobre todo hace falta jugar bien. La gente que compito tiene 35, 40 años y ya están rodados, sabes... ...realmente el ser joven es un arma de doble filo... ...entonces pues hay que saber llevarlo... ...a que se prenda.